Seis propuestas polémicas de la campaña electoral. 1. Dalo-Bucarán y la relación Estado-Religión. No tienen por qué los dogmas religiosos querer orientar o imponerse dentro de una sociedad laica. Sin embargo, el 16 de enero firmó un acuerdo con la Iglesia Cristiana Evangelica del Ecuador, en la que se compromete a declarar días festivos, los días de la Biblia, de la familia, de la oración y del ministro. Además, la Secretaría Nacional de Cultos, Ley de Cultos, una universidad cristiana y un Consejo Pastoral de Asesoría Presidencial. 2. Patricio Zucquilanda y el pedido de visas. Quitamos visa a todo mundo y aquí entra perico de los palotes y están metidos delincuentes en este país. Hay que restituir inmediatamente la visa. 3. Zucquilanda y Guillermo Lazo sobre el manejo de armas. Tenemos que armar nuevamente a nuestros padres de familia. Hay que armarles para que podamos defendernos de la ola de delincuencia que hay en este país. Lazo planteó también que los campesinos puedan portar armas. Vamos a permitir que puedan defender como varón a sus esposas y a sus hijos, dijo. 4. Iván Espinel y la pena de muerte. Estamos proponiendo reglas claras para amedrentar al criminal que quiere usar de matar a una persona o violar a nuestros infantes. 5. Cintia Viteri y la cadena perpetua. Yo planteé cadena perpetua para los que asesinen niños y cometan femicidio en el país. 6. Lenin Moreno y el bono de desarrollo humano. Hemos pensado que el bono de desarrollo humano va a tener, va a ser entregado en las cantidades de 50 a 150 dólares de acuerdo a la situación de la persona. Con eso erradicaremos la pobreza y el pueblo. Gracias por ver el video.